Ya está con nosotros el analista económico, Ignacio Beteta. En esta ocasión tiene como tema México en el ranking de competitividad. ¿Cómo estás, Ignacio? Adriana, muy buenas noches. ¿Cómo está México en este ranking? Mira, este ranking lo da el World Economic Forum, donde con varios criterios dice cuál es el país más competitivo en el mundo. Califica 140 países y les da un ranking, o sea, los posiciona en una tabla. Veamos esta tabla que tenemos acá. El primer lugar lo tiene Estados Unidos. Nada más pusimos aquí los más importantes, Adriana. Segundo, Singapur. Tercero, Alemania. 15, Corea, que es un competidor para nosotros en el mercado norteamericano. China, en el número 28. Chile, un país latinoamericano, el único que no supera. Y nosotros tenemos el número 46, no obstante que el año pasado tuvimos el 44. Bajamos dos lugares. Ahora, ¿qué es lo que dice este documento que es favorable de México? La parte macroeconómica, la estabilidad macroeconómica, el tamaño del mercado. Somos muchos mexicanos con un ingreso no despreciable. Y la infraestructura de electricidad y de carreteras para conectar al país. Lo negativo, principalmente la intervención del gobierno. Y, muy importantemente, la inseguridad. Sin duda. En cuanto al crimen organizado, Adriana, te doy este dato. México ocupa el número 139 de los 140. O sea, estamos en el penúltimo lugar. No, bueno. Este documento está muy interesante. Se recomienda leerlo. Y da información adicional, por ejemplo, que los países que tienen la mayor productividad están abiertos al comercio internacional. Por eso la importancia del Tratado de Libre Comercio 2.0, con su nuevo nombre TCAM, muy importante. Segundo, que son los países que tienen el mayor ingreso, la menor desigualdad y el nivel de vida más feliz para sus habitantes. Ya. Ahora, bueno, pues, ¿qué hacer para lograr mejor competitividad, mayores inversiones? Mira, lo que se está haciendo bien, seguirlo haciendo, la infraestructura. Ahí la importancia de decidir bien sobre el aeropuerto. Segundo lugar, muy importante, fortalecer las instituciones para reducir la corrupción y, sobre todo, el nivel de inseguridad, Adriana. Las instituciones financieras, bancos, casas de bolsa y todos los conexos, hacerlas más competitivas para que sean más reducidas las tasas de interés. Y, muy importante, el capital humano, la reforma educativa, mejor calidad de escuelas, mejor capacitación y mayor investigación en desarrollo tecnológico. Vaya, mucha tarea. Mucha tarea, hay que hacerla bien, Adriana. Exacto. Gracias, si queremos ser más competitivos en el mundo. Y vivir mejor. Sin duda. Gracias, Ignacio Beteta. Buenas noches, Adriana. Gracias y buenas noches.